Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Iglesia y Actualidad. Como cada semana, contentísimos de llegar a todos ustedes. Démosle la bienvenida a nuestro queridísimo reverendo padre Cecilio de los Santos. Gracias querido Felo, gracias pueblo de Dios, gracias. Estamos contentos, agradecidos por estar una vez más con ustedes en este programa que semana tras semana llega hasta ustedes. De manera que le invitamos a escuchar la palabra de Dios que en el primer bloque siempre compartimos. Y así, en esa misma línea, vamos a ver sobre la importancia que tiene la palabra de Dios y disfrutar, abrir el oído, queridos hermanos. De esta manera, continuamos con el programa Iglesia y Actualidad. La palabra de Dios da vida y alegra el corazón. Ahora vamos a escuchar con mucha atención el Evangelio correspondiente a este día. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decíreselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, como ustedes acaban de escuchar, el Evangelio correspondiente a este domingo 24 del tiempo ordinario. Hay algunos elementos que están bien claros y que ese mensaje, por supuesto, viene para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Señor por medio de este mensaje? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud de cara a este mensaje de salvación? Primero que todo, es bueno recordar que en los Evangelios se responde la pregunta, ¿quién es Jesús? Y van a responder, sobre todo Marcos, que es el Evangelio más antiguo, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, que ha de venir al mundo. Jesús ha escogido a los discípulos y quiere hacerlo partícipe de su misma obra, de su misma misión y por eso dice, le hace la pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente, en voz de la gente está la respuesta, uno que Juan el Bautista o que Elías ha resucitado o uno de los profetas. Pero me llama mucho la atención, querido Felo, porque inmediatamente Jesús sin titubear, al menos el texto lo refleja de esta manera, de una vez le dice a ellos, oye ustedes, como que no profundo, a mí no me importa mucho lo que diga la gente, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y vemos que Pedro responde, dice, el Espíritu Santo le esclarece la mente y se lo revela el Señor, tú eres el Mesías. Este evangelio responde a quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y se lo prohíbe por el tema del silencio mesiánico. Y entonces le dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer, o sea, Felo le anuncia la pasión, el Hijo del Hombre tiene que padecer, pero habla también de la resurrección, pasión, muerte y resurrección. Y todo el Antiguo Testamento ha esperado al Mesías, está esperando al Mesías. ¿Cómo puede ser que el Mesías que viene tiene que entrar a la muerte? Tiene que entrar a una pasión de cruz. La lógica humana, eso no cabe. No cabe. Y Pedro hizo lo que humanamente hay que hacer, eso a ti no te puede pasar. Y Padre, usted mencionaba, aunque nos hablamos un poquito, ese silencio mesiánico para que la audiencia entienda bien qué es el silencio mesiánico. Jesús va a revelar, el pueblo va a reconocer quién es el Jesús. Pero el Señor quiere primero darse por enterado, claro, e inculcarle a esos discípulos quién soy yo para ustedes. Porque después de la muerte, ¿quiénes son los continuadores de su obra? Exacto. Entonces, ese silencio mesiánico es el momento de la formación y de la convicción de los discípulos. Es una catequesis que le da. Es una catequesis. Yo quiero que ustedes, en el lenguaje llano, se enrolen más, entren más en la tónica de lo que yo quiero y quiere el plan salvífico de Dios. No estamos en el momento de anunciar nada, sino que el mismo pueblo, la misma comunidad va a descubrir paulatinamente quién es Jesús. Para mí, por eso Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Para ustedes quién soy yo? Eres el Mesías. Le anuncia que tiene que pasar por la muerte y la última parte de este evangelio, que es importante. El que quiera seguirme, que me siga. Nieguese a sí mismo y sígame. Es duro, ¿verdad? Es durísimo, Padre, pero tiene lógica. Porque si yo me voy a sacrificar, si yo voy a dar la vida por ustedes, o sea, ¿y ustedes qué van a hacer? No van a estar de lindo. O sea, también el que quiera seguir al Señor tiene que ir por el mismo o debemos ir por el mismo sendero. Padre, ¿qué es cruz? Eso es cruz pura. Es la cruz. Y el que quiere evitar la cruz, porque Pedro quería evitar el momento amargo, entonces le dice Satanás. Sí. O sea, que lo más importante es que se cumpla la voluntad de Dios. Que se cumpla la voluntad. No lo que yo quiero. Ahora. O lo que yo creo. Exacto. Ahora, Padre, y queridos hermanos, vemos una confirmación o una reafirmación de Pedro, de palabras, pero no solamente tiene que ser de palabras. Tú eres el Mesías, porque mire dónde lo dice Satanás. O sea, somos tan frágiles que podemos estar llenos, Padre, del Espíritu Santo en un momento. Y si nos descuidamos, cometemos el error de lo que dice al final. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la encontrará. La encontrará. O sea, perder para ganar, ganar para perder. El que se gasta por el Evangelio es como el que pierde su vida, la gastó, pero la salvará en la vida eterna. Padre, y en esa osadía que debe tener el cristiano, el bautizado, el que sea decidido por Jesús, tiene que tener cuidado con el hecho de falsa modestia o falsa prudencia. De que no, de que espérate, porque yo no quiero dar mucho en el medio. Cuando el Señor dice que el que quiera preservar su vida, la perderá. Porque no es, el Señor nos dice, esto no es lo definitivo, el aquí, sino el sacrificio que tanto Él ganó para nosotros como el que nos corresponde, nos va a catapultar para la vida eterna. Para la vida eterna. Pero esa vida eterna que es ganada por Él. Exacto. Es ganada por Él. Entraremos a través de la adhesión, del seguimiento. Correcto. Por eso nos invita hoy en este Evangelio, el que quiera seguirme, sígame. Pero niéguese a sí mismo, asuma las responsabilidades de cada día, asumir la cruz y entonces entrégase por mí. Sí, pero fíjate que Jesús nos está entregando es a la muerte, al sacrificio. Me van a seguir y encontrarán la vida eterna, pero no es que sea fácil. ¿Cómo no se niega, Padre? Este, cuando tú renuncias a tus propias apetencias, a tu propio proyecto, es cuando tú dices, yo voy a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no cuenta mi voluntad, no cuenta la voluntad de nadie. Es decir, yo estoy para servir al Señor. No importa que me despellejen, que critiquen, que murmuren. Por ejemplo, el día anterior, estábamos leyendo ayer la carta de San Pablo a los Corintios, que dice que el hecho de yo evangelizar y de llevar el Evangelio no es un motivo de orgullo. Pero, hay de mí, si no lo hago, y lo hago no con elocuencia, sino que lo hago para participar de los bienes divinos, dice el apóstol. Verdaderamente que uno tiene que estar alerta, Padre, porque, como ya decíamos anteriormente, sí, proclamemos al Señor, testifiquemos, pero que nuestra vida, que nuestro accionar del día a día se corresponda con eso que yo digo creer, que digo reafirmar y vivir, porque, de lo contrario, Padre, viviríamos como una dualidad. En la iglesia soy el santo, y en la calle, en el trabajo, un diablo. Sí, así mismo, pero fíjate que esta pregunta que Jesús le hace a los discípulos, también es la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y en nuestra vida entera tenemos que responder, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús el que dice a la gente que es Jesús? ¿O quién es Jesús en mi propia vida? Yo tengo que descubrirlo. Yo tengo que dejarme permear por Él. Y una vez yo haya descubierto quién es Jesús en mi vida, entonces ahí está la respuesta. Entregarme a Él, entregarme al Evangelio. Pero ¿para qué nos entregamos al Evangelio? Para hacernos partícipes de los beneficios que da el Evangelio. Porque el Evangelio nos promete vida eterna. Sí. Entonces me entrego por el Evangelio para participar también de los bienes divinos. Quiere decir también, Padre, en ese sentido de que en el día a día del testimoniar a Jesús, que no solamente debe ser de palabra, sino con una vida de testimonio, de coherencia, de que verdaderamente yo creo que tú eres el Señor, el Salvador, yo muriendo a mi yo, a mi orgullo, a mi vanidad, a buscar la gloria y los aplausos humanos. Y ser, como dice el mismo Pablo, el buen olor de Cristo. Ser el mismo Cristo. El mismo Cristo. Eso sería una gran tarea, Padre. Pero le hacía una pregunta, que como que no quiero que se quede. Lo de, ¿podríamos nosotros, por cuidarnos mucho y preservar mi yo, mi orgullo, mi gloria, revestirme de una falsa modestia y una falsa prudencia? Claro, el que vive de apariencia o el que quiere demostrar a los ojos del mundo que yo sí soy y que yo sí estoy haciendo. Pero a veces nuestra interioridad y nuestro pensamiento está lejos de Cristo. Entonces, lo que busco es ser como una figura pública, estar en la plaza, como para que la gente vea. Y eso Jesús lo criticó a los fariseos. Le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero ellos no se portan como tal, son incoherentes de vida, incoherencia de vida. Y en el fondo de esta palabra está el hacernos discípulos del Señor, este querido Felo. El que quiera seguirme, asuma su cruz. Y la cruz no es el crucifijo. La cruz es la responsabilidad de cada día, el trabajo, la oración, el ser ejemplo para los demás. ¿Cómo actuar ante una, digamos, un accidente familiar, una enfermedad, una crisis familiar? ¿Cómo verdaderamente respondo o respondemos ante una crisis? Si creo en Jesús, claro, Padre, lloraré, haré duelo, buscaré ayuda espiritual, si es necesario, psicológica, pero me levanto. ¿Me levanto? Porque... Y Jesús lo anuncia. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Entregado. Entonces, el que me sigue, también no correrá una suerte mayor. También sufrirán el que siga al Hijo del Hombre. No obstante, este es el camino para entrar a la vida, a la vida eterna. No hay otro. Entonces, si es por ahí, asumir la cruz, cada día las responsabilidades para entrar a la vida eterna. Entonces, ustedes deciden, como decía Josué, ¿seguir al Señor o a dónde vamos? ¿Verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Aunque haya muchas pruebas, aunque haya muchos obstáculos, pero es el camino, el único camino para entrar a la vida. Padre, hoy en día que se habla mucho del Evangelio de la prosperidad, del éxito, ¿cómo eso no cambia? La gente no solamente se construye su Evangelio, la gente se construye hasta un Dios. Hasta un Dios falso. La idolatría, ¿verdad? Eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque cambiar a Dios por una prosperidad que yo quiero escuchar, a la gente que quiere escuchar cosas, y hay realidades que la quiere tapar. Entonces, eso es fabricarse su propio Dios. Y podemos vivir, como dice el mismo Pablo, como enemigos de la cruz. Como enemigos de la cruz. Y la cruz debemos abrazarla. Abrazarla a través de la renuncia y de la abnegación día tras día. Para ser testigo de Cristo. Pero hay que bajar mucho, Padre. La humildad, la humildad. En el suelo, en el humus. Pero como el Hijo del Hombre que no hizo alarde de su categoría de Dios. Bendito sea Dios. Se abajó y se hizo uno como tanto para ser vida. Se nos dio como alimento de salvación. Entonces, nosotros los cristianos lo que tenemos es que imitar a Cristo. Amén. Eso es. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, como ustedes pudieron apreciar, la cruz no es nuestro enemigo. Es nuestra aliada porque es el mismo Señor. La llevó, la asumió para salvarnos a todos nosotros. También podemos ser salvación para muchos que se encuentran en situaciones difíciles. Enseñarles que la cruz nos redime. Vamos en este momento a hacer una breve pausa. Continúen con nosotros en su programa Iglesia de Actualidad. Gracias, amigos hermanos, por permanecer con nosotros, señores. En este momento le vamos a invitar a que se queden ahí porque vamos a hablar en este mes tan especial y tan importante para nosotros lo que es el mes de la Biblia. Vamos a hablar la importancia de leer la Biblia, la palabra de Dios, pero lo más importante, vivirla. Bien, mis queridos hermanos, ya Lusitania nos había alertado de que vamos a hablar de la importancia de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Y todos sabemos que en este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. Y hace ya unos días dijimos que con motivo a que se celebre el día de San Jerónimo, es por eso que celebramos el mes de la Biblia, que fue quien nos tradujo las Sagradas Escrituras del hebreo y el griego al idioma latín. Y entonces podemos decir que la Biblia es un libro, una biblioteca. Esa biblioteca, cada uno de esos libros, está contenida las Sagradas Escrituras. Tenemos que decir también que la Biblia no fue un libro que nos cayó del cielo como un rayo ni como una tormenta, sino que la Biblia es de inspiración divina. Dios es el autor primero y el hombre que la escucha, que la reflexiona, lo que Dios quiere decir, pone por escrito lo que Dios ha querido decir. De manera que podemos decir, mi querida gente, Lusitania y Félix, aquí está, llegó Lusitania, ¿verdad que sí? Que tenemos dos autores de las Sagradas Escrituras, el autor divino, el que la inspira, y el autor humano, que se le llama agiógrafo, que es el que pone por escrito lo que Dios quiere revelar. Y tenemos que decir que el magisterio ha sido creado para velar, para custodiar, para que no sea tergiversada lo que ahí está escrito. Ni siquiera, como dice la palabra, ni siquiera un punto. No, 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 puede ser cambiado. Puede ser cambiado. Y a grosso modo, además, dijimos que la Biblia, que se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en la Biblia de Jerusalén en cuatro partes, están los libros, el Pentateuco, son los primeros cinco libros de la Biblia, están los libros históricos, están los libros sapienciales, que nos da la sabiduría, y también están los libros proféticos, los libros proféticos. Pero también, a nivel general, tenemos que seguir hablando de algunos elementos, porque, ¿cuántos libros es que tiene la Biblia, Felo? 73, Padre, y los hermanos separados, Padre, ¿tienen? Solo tienen 66. 66. Vamos a explicar un poquito eso brevemente, por qué lo de 73, por qué lo de 66. Fíjense bien, cuando hablamos de deutero canónico, se sucede que hay unos libros que aparecen solamente en griego, ¿verdad? En griego, que no aparecieron en hebreo. Por ejemplo, los hermanos protestantes siguen el canón hebreo. ¿Cuál es el canón hebreo? Aquellos libros que fueron elegidos para los cristianos de Jerusalén, y los del griego, los demás libros, para los cristianos que son de la diáspora. De la diáspora. De la diáspora. Y a esa Biblia se le llamó la Biblia de los 70, la traducción que hicieron los 70. Entonces, esos libros deutero canónicos fueron las revelaciones nuevas que la iglesia acepta como inspiración divina, pero que el que sigue el cano hebreo no lo acepta. ¿Por qué? Porque no surgieron en hebreo, sino en griego. Exacto. Y podemos decirle... O sea, que esa es la diferencia. Es decir, por parte de los gentiles. Exacto. Pero, ¿por qué son deutero canónicos? Bueno, por ejemplo, podemos hablarle del libro de Tobías. Exacto. El libro de Judit. Correcto. Judit. Uno y dos de Marcabeos. Exacto. El libro de Baruch, también Esther y Sabiduría y Eclesiastes. Correcto. Son siete libros que contienen los libros deutero canónicos. Pero también hay algunos fragmentos en otros libros que no son completos, pero también Daniel tiene fragmentos. Y hay otros libros también que tienen fragmentos, por ejemplo, Esther, que es deutero canónico. Por eso, la Biblia del canon católico tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia de los hebreos, que es la decisión que asumen los protestantes, tienen 39 libros en el Antiguo Testamento y 27, como nosotros, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo, sí, ellos lo asumieron todo, obviamente. Sí. Exacto. Padre, wow, es importantísimo eso que usted acaba de decir, porque, bueno, un neófito, una persona que apenas inicia con la lectura de la Biblia, digamos, le mete mano, por decir una palabra, y no tiene esos conocimientos base de por qué se escribió esa, digamos, esa biblioteca, que como ya usted señalaba, es una fuente de inspiración divina con participación humana. Porque así es Dios, Él actúa, pero Él quiere nuestra participación. Sí, por supuesto. Y entonces es importante conocer la historia y quién es también, además de los autores, la máxima autoridad capacitada para guiar al pueblo de Dios al entender e interpretar eso que está ahí. Bueno, ustedes saben que desde el principio los profetas fueron personas que Dios ha escogido para guiar al pueblo, para anunciar y denunciar, aunque el profeta no es el que adivina, sino el que anuncia el plan de salvación, el que anuncia el plan de salvación. Pero también la Sagrada Escritura tiene mucha importancia porque es de inspiración divina. Dios ha querido comunicarnos un mensaje y la iglesia lo interpreta, lo asume y lo acompaña al pueblo para que sea guiada por esa revelación. Pero como dijimos, que no es una palabra que el Señor dictó desde arriba, sino que inspiró en cada uno de nosotros. Y por eso el libro más viejo que existe es la Sagrada Escritura. Y el libro más vendido también y más leído. Por eso la importancia de nosotros leer, Lucitaña, la importancia de nosotros leer las Sagradas Escrituras, porque es Dios que me habla. Claro, claro. Fíjese que la importancia que usted dice sobre leer la palabra de Dios marca mucho al ser humano. La persona habla diferente, actúa diferente cuando la persona se alimenta de esa palabra de Dios, porque realmente es algo tan dulce a nuestros oídos, porque como usted dice, es el mismo Dios que nos está hablando a través de la Escritura. Yo creo que a muchos de ustedes también le ha pasado, tanto a Felo como a nuestro querido Padre, que hay palabras que uno dice, Dios mío, pero es que fue a mí, eso fue a mí que me lo dijo el Señor. A veces uno está en una asamblea grande o en una eucaristía, en multitud de gente o en un evento grande, pero que tú crees que es a ti directamente el corazón que el Señor te está hablando. Y la mayoría de personas ahí dicen, pero fue a mí también. Cuando tú proclamas esa palabra, esa palabra se actualiza en tu vida. Y siempre la palabra es nueva. Es nueva, viva. Nunca es vieja. Es viva y eficaz. Sí, es viva. Madre, y esa frase, esa frase o esa cita, un día, no me dice muchas cosas, pero en un día específico, me da en el corazón. Y dice, wow, pero esto fue directo, como dice Lusitania, porque es nueva cada día. Y cada día el Señor tiene un mensaje para motivarnos e ilusionarnos en este Valle de Lágrimas. Y nos ayuda tanto, miren, la palabra de Dios, cuando la persona se encarga de que ahora en estos tiempos, como hablábamos los otros días en un programa, que ya te la envían por WhatsApp, te la envían, o sea, algunos sacerdotes se han ocupado de grabarla y tú la puedes escuchar. Y yo creo que cada día hay una necesidad de escuchar al Señor, porque con todo lo que vivimos en esta vida, y nos ayuda tanto, nos fortalece en los momentos más difíciles. Hay una palabra para cada cosa. Para la gente depresiva hay una palabra, para el que está triste, o sea. Y salmos. Y salmos. Los salmos, son 150 salmos. Una cosa maravillosa. Que ahí está contenida toda la vivencia de un ser humano. En la muerte, en la alegría, en la tristeza, en acción de gracia, en alabanza. En alabanza, sí, adoración al Señor. Ahí está todo eso. Para el que está contento, para el que está alegre, para el que está en duelo. Ahí hay una palabra de esperanza del Señor Padre. Y esa palabra tiene esa capacidad, porque es el mismo espíritu que acompaña para restaurar. Hemos visto personas que han vivido una vida totalmente divorciada de la iglesia y sumergidos en el pecado, en la violencia. Y cuando tienen ese encuentro personal, que quedan transformados, esa misma palabra ya tiene un sentido. Lo que no le decía nada, hoy le dice muchísimo y a la vez sirve como medio para evangelizar a otro padre. Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Recuérdate lo que dijo el centurión romano, cuando Jesús le dijo, tengo a alguien en casa paralítico y sufre mucho. Y Jesús dijo, yo voy a curarlo. Pero ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Digo una palabra y mi siervo sanará. Bastará para sanar. Digo una palabra. Jesús le puede admirar al centurión. No he encontrado en Israel nadie tanta fe. Porque esa palabra tiene que ser también leída con la fe. Con la fe. Porque si yo la leo como un periódico normal, entonces no tiene. Tiene que ser escogida con fe. De hecho, hay muchos intelectuales, personas que quieren meter mucho conocimiento en su cabeza y utilizan la Biblia no para la parte espiritual, para alimentar el alma. Para iluminar conceptos que ya tienen preelaborados para ellos decir lo que quieren. Exactamente. Para ellos decir, ay Dios, me manipulan la palabra. La manipulan. Exacto. Ahí la manipulan. Exacto. Y los políticos sufren mucho de eso también. Sí, lamentablemente. Y usan también imágenes de las Sagradas Escrituras para ello emitir su mensaje y darle fuerza. Exacto. Porque, señores, el que se basa en la palabra, el que se basa en la palabra es la fuente principal de toda la teología. Es la revelación divina, ¿verdad? Padre, yo tuve una experiencia la semana pasada que tenía que visitar una comunidad en Cotuí. La gente hermosa de Cotuí. Y yo me asumé, me pidieron que le diera una palabra, un tema. Y digo yo al Santísimo, al Señor en el Sagrado Sacramento. Antes de ir. ¿De qué tú quieres, Señor, que le hable? Y me viene eso, háblale de las bienaventuranzas. Vaya. Padre, eso fue tan estupendo y tan efectivo que los que estaban ahí dieron testimonio de que esa palabra que se proclamó era la que necesitaban. Era la que necesitaban. Señores, por eso que leer con la oración, con la fe, entonces esa palabra se va a entender más, se va a asimilar más y va a dar frutos. Por supuesto. Sí, sí, miren, importante también, los mismos salmos nos iluminan y nos dicen, nos hablan tanto, como ya decía el Padre ahorita, de que nos ilumine. Nos ilumine también para leer la misma palabra de Dios porque a veces queremos leer la palabra de Dios pensando que es lo que me diga a mí. No, tenemos que saber leer la palabra de Dios y conocerla, como decía el Padre. Por eso son buenos los cursos bíblicos, porque ahí uno se da cuenta cuáles son los libros históricos, cuáles son los apenciales, como decía el Padre ahorita, cuáles son libros proféticos, porque eso ayuda también a que nos alimentemos mucho mejor y a comprender mejor las Escrituras. Pero si la leemos pensando que es un libro cualquiera, de verdad que no vamos a llegar a ningún lado con la palabra. La palabra, como decía el Padre ahorita, es viva, eficaz. Cuando tú la lees de la manera correspondiente, de verdad que no se va. Como dice Isaías, ¿verdad?, que la palabra de Dios es como la lluvia, que llega a la tierra, ¿verdad? Y no vuelve al cielo antes de hacerse un trabajo. Así es, da fruto, vas a dar fruto en tu vida. Entonces es muy importante saber que la palabra de Dios nos va a ayudar mucho y va a dar mucho fruto para los demás. Este fe lo ilusitania, hay otros libros que a veces están mismo a la par, finalmente, que son los libros apócrifos. Los apócrifos, ¿verdad? Los libros apócrifos son libros que no es que no se pueden leer, pero no se pueden leer como revelación divina. Y fueron contemporáneos a las Sagradas Escrituras. Tenemos que conocerlos porque tienen valor histórico, porque son tan viejos como la misma Biblia. Lo único que fueron dejados fuera, por no creerse, revelación divina. Y por eso se llaman apócrifos. Apócrifos, así es. Mucha gente se lo pregunta eso. Padre, algo importante que ya nos tenemos que ir a una pausa, que a veces se pregunta la gente y dicen, ay, pero ¿por qué la Biblia dice algo textual y realmente no es eso? Y uno tiene que saber que es el fondo. Es el fondo de lo que dice la palabra, Padre. La Biblia no se puede leer y asumirse literalmente. Porque siempre hay unas imágenes que hay que leer el contexto y estudiar qué significaba esto en ese momento para saber qué es lo que Dios quiere comunicarnos. Y eso es lo más importante, el sentido de esa palabra. Pero también hablamos de la inerrancia de la palabra. La palabra no se equivoca. La palabra siempre dice la verdad, aunque yo no la entienda. Aunque uno no la entienda. Ay, Dios mío, señores. Qué interesante. De verdad que hablar de la palabra de Dios porque siempre va a iluminar nuestras vidas. Dejen ustedes que esa palabra de Dios llene su vida de amor, de alegría y de paz. Quédense con nosotros por ahí, ¿verdad? Acomódense porque continuamos con más. La Biblia no se equivoca. Gracias por permanecer con nosotros, por su sintonía, señores. Y en este último bloque vamos a hablar un poquito, padre y querido Felo, de lo que es este congreso internacional que esta vez está en Quito, Ecuador. Ecuador, yo creo que sí, ya en meses anteriores le hemos anunciado este gran evento de la iglesia, donde hay un congreso que se está celebrando en este momento, del 9 al 15. Claro, 9 al 15 de este mes, de septiembre. Así que ahora mismo estamos en pleno desarrollo de las actividades. Y simple y llanamente nos sentimos alegres porque en el marco del año de la oración. Exacto. Y sabemos que la oración más importante del cristiano es la Eucaristía. Así es. Es el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo mismo se nos da. Y que ahora hayan tantos obispos de tantos países y tantos laicos ejecutando, elaborando este documento o esta vivencia de ese congreso. De manera que nos alegra mucho. La iglesia está viva y seguimos orando por ellos. Y para que los resultados de este congreso sean de verdad acogidos por toda la iglesia y por todos los fieles, para que continuemos la evangelización que debemos de ejecutar cada día, ¿verdad? Claro, claro. Y pueden ver aquí en el canal, el canal Televida, ustedes podrán ver algunos eventos, ¿verdad? De ese congreso, todas las incidencias, lo que está aconteciendo desde allá. O sea, allá ustedes pueden verlo por acá, seguirlo por aquí. Padre, ¿qué pasó en Baní la semana pasada? ¿Baní? En Baní, sí, Padre. Bueno, el obispo. ¡Ay, Dios mío, sí! Sí, Burgos. Este es Burgos, el nuevo obispo ya titular. Ya titular. Titular. Este es Burgos Brisman. De manera que nosotros le auguramos éxito y sabemos que hará un buen trabajo. De hecho, ya tienes unos meses que fue nombrado administrador apostólico y que luego la iglesia lo deja en ese mismo lugar. Esa iglesia es una iglesia hermana de esta iglesia arquidiocesana y es una iglesia que también ha dado fruto y que tiene vocaciones y una feligresía muy fiel, muy fiel y también demandante de trabajo. Tiene lugares muy difíciles de acceder por las montañas. Pero yo creo que Baní es una gran ciudad, una ciudad limpia, pero de tanta gente con un corazón noble. Y el obispo Brisman, que también es un sacerdote, un obispo bien sencillo y bien de pueblo. Muy cercano. Muy cercano a la gente, de verdad. Es muy querido a nivel nacional. Le auguramos éxito y también oramos para que también la Vega, que todavía no tiene el obispo titular. Allá está Tomás. ¿Hemos llamado al Papa para que ya? No, no, esperamos. El nuncio está haciendo lo que tiene que hacer todo a su tiempo. Orar para que la Vega tenga su obispo titular, pero no está vacante en el sentido de que tiene un obispo ahí, administrador apostólico, ¿verdad? Monseñor Tomás. Tomás, exactamente. Señores, y la Santa Sede en la OEA habla de promover y defender la libertad y la justicia en el discurso de Monseñor Cruz Serrano, en la sección extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en el cual, en ese contexto, conmemoran el 23 aniversario de la Carta Democrática Intramericana y del Día Internacional de la Democracia. Se habla que es de uno de los mayores desafíos que tiene el sistema democrático. Uno de los mayores desafíos es la crisis de la política. Dice que está caracterizada por el crecimiento de la oposición. A menudo es exacerbada en el entorno digital. Te saben, todo el mundo digital y las redes sociales. Un problema, padre. Pero qué bueno que se abordan esos temas tan neurálgicos para que la democracia, padre, siga cada día. Creemos en la democracia. Creemos en la democracia. Claro, creemos. Un mundo que sea democrático. Y justo. Y justo, ¿verdad? Tenemos muchos desafíos que todavía no nos han respondido, pero vivimos en un mundo imperfecto, donde cada día buscamos la perfección. Y creemos que entre tantos sistemas que existen de gobierno, creemos que el democrático es el más justo. Porque yo llego a gobernar por un tiempo, pero después por el voto popular me quitan y ponen otro y que se respete siempre la voluntad popular. Y tenemos ahora una serie de dictaduras en el entorno que también estamos orando para que estos hermanos pueblos tengan una plena libertad. Así es, así es. Bueno, padre, por otro lado, el Papa sabe que está haciendo unos diferentes viajes apostólicos a esas tierras lejanas. Estuvo por Papúa, Nueva Guinea, ¿verdad? En África. Y dice el Papa, hablando de Gaza, la guerra en Gaza es demasiado, dice él, no se están dando pasos para la paz. Y qué difícil, padre, son países que tienen cientos y cientos de años en guerra por tierra, historia. Y todo el mundo sabe que es la economía, petróleo, que te interesa. Sí, la guerra siempre son por... El tema de la geopolítica ahora que está desde el tapete. Los intereses siempre. Es intereses. Siempre son... Estos pueblos más grandes andan buscando... Se tragan los más pequeños. ...mantener su poderío, ¿verdad? Las potencias. Y hay otras personas, otras naciones que también están surgiendo y que quieren también tener parte en el paquete de esto, ¿verdad? En el pastén. Así es. Y todo el mundo quiere ser grande. Claro. No, no. Y, señores, eso es bíblico. Eso vemos que siempre los pequeños se tragan los grandes. Sí, pero las guerras no tienen nada bueno. Siempre es dolor, tristeza y... Pérdidas. Sí, sí, sí. Pero miren esto que sobresale. Las víctimas en Gaza son más de 41 mil. ¿Ustedes saben lo que son 41 mil víctimas? Personas asesinadas. Dios mío. Entonces, esta pregunta la abordó el Papa. Esta preocupación, haciendo un llamado para que verdaderamente... Las cosas no se queden en escritorio, padre. Cense la guerra. A veces... No, siempre... Habrá que llegar siempre al escritorio, porque todas las guerras terminan en un escritorio, poniéndose de acuerdo y diciendo ya vamos a parar. Pero queremos llegar al fin. Es como que no tienen fin, ¿verdad? Lo mismo que Rusia, Ucrania, ¿verdad? La Unión Europea, Estados Unidos. Que se pongan de acuerdo. Guerra, campal. Ahora, armas, venta de armas, hay muchos negocios. Exacto. Lamentablemente hay que seguir orando por el mundo. Y en el plano nacional de aquí, de nuestro pueblo, ¿verdad? Tenemos algunas informaciones importantes. Ustedes saben que estamos involucrados, esperando también la reforma fiscal, ¿verdad? De nuestro pueblo, que saben que el presidente de turno, que es Luis Abinader, y en este momento dice que la vicepresidenta garantiza que la reforma fiscal no afectará a los más pobres del país. O sea, a los más vulnerables, según ella. A los más vulnerables, la vicepresidente Raquel Peña, ¿verdad? Es así que se dice vicepresidente. No digan vicepresidenta. Exacto. Vicepresidenta. Caramba. Aprendan a hablar. La presidente. La presidente. Exacto. Está bueno eso. Bueno, ojalá que de verdad que así sea, como acaba de decir el padre, que la vicepresidente, Raquel Peña, está diciendo eso. Eso nos trae un poco de esperanza. Que no tengas miedo, porque este gobierno ha defendido siempre las clases más pobres, más vulnerables, dice ella, y que ahora no será la excepción. Exacto. Padre, su amiga, su amiga, la que más corre del mundo, Marileide Paulino, acaba, bueno, acaba de ganar a la Liga Diamante. Y miren esto, la campeona olímpica y mundialista ganó la última parada de la Liga Diamante en Bélgica, Bruselas. Padre, y se embolsilla, 30 mil dólares. Nada más. Bien merecido, Padre. Sí, pero claro. Lo único malo de eso es que yo no tengo. No tiene ni uno. No tiene ni uno. Vamos a hacer un llamado para que... Bueno, un llamado. Pero en ese mismo tenor, ¿verdad? También tenemos la visita de Al Alford. Ah, sí, sí, con la familia. Que los recibió el presidente, su padre, Amelia Vega, su esposa. Sí, su esposa. Y trajo su trofeo, ¿verdad? Su trofeo, señores. Sabes que es el único dominicano que ha ganado en la NBA con, en este caso, Boston Celtics. Wow, señores. Ahora, en el verano, se cargó campeón. Campeón. Y bien, en hora buena. En hora buena, señores. Tenemos que, de verdad, estar muy alegres nosotros los dominicanos. No es el único dominicano que ha estado en la NBA, pero es el único que ha ganado. Pero el que ha ganado es el único. Yo no conozco a nosotros. Yo no conozco a los otros. Yo no me conozco a Alford. Y con una familia formidable, señores. Una familia. Amelia Vega, cinco. Han procreado cinco hijos. De hecho, le han hecho alguna preguntita a ella. Sí, no. Que si van a tener el sexto. Estabilidad familiar. Exacto, estabilidad. Y amor ahí. Mucho sacrificio. Mucho amor. Es muy bonito. Son una familia muy empleada. Es un buen mensaje. Muchas felicidades, sí. Para todos nosotros los dominicanos. Tenemos algún otro mensaje aquí, ¿verdad? Bueno, sí. También queremos seguir invitando, ¿verdad? Sí. O tenemos otro. ¿Tú quieres decir otro? No, bueno. Se sigue abordando, ¿verdad? De unificar las elecciones. Pero, señores, esos son pleitos que... Ah, que la Junta Central... Que vamos a ir viendo en el día a día. Pero creo que sí, que se deben unificar. Así se ahorrarían unos chelitos que muchas veces se van padre por el zafatón. El Estado se ahorra dinero, porque somos nosotros que lo pagamos. Ay, sí. Pagamos a democracia nosotros. Y muy caro, padre. Y muy costoso. Ellos dicen como recursos tecnológicos que se necesitan, que se van a requerir. Bueno, señores, y bueno, el tiempo se nos está yendo muy rápido. Sí, tenemos la fundación, el retiro. Padre, un retiro muy especial. Oigan qué bello es como el tema, ¿verdad? Oigan. Oigan qué belleza. Y vean. Te llevo, exacto, y vean, y vean por ahí. Te llevaré al desierto y allí, con mucho cariño, haré que te vuelvas, que vuelva a enamorarte de mí. Ay, santísimo. Eso, Dios mío, qué belleza. Oseas 2414. Así que una experiencia de oración, señores, le invitamos sanación interior, contemplación y salud mental, que lo necesitábamos mucho. Va a ser allá en Los Permudes y Constanza, gracias, Padre. En Constanza. En la casa, se llama Casa de Dios. Ay, ay, ay. La casa hermosa, Casa de Dios. La fecha será 27, 28 y 29. O sea, viernes 27, sábado 28. Todavía caben personas. Sí, todavía, todavía. Usted está número uno ahí, así que no sé. El número uno. El número uno. Les esperamos. Así que les invitamos, señores, a participar. Claro, miren. El mentido, sanación. Así es, Padre. Y ustedes saben que por allá, el 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Lo hacemos también en ese marco. Para que ustedes sepan que hay que trabajar por la salud mental y siempre en la mano, Padre, de la fe. Porque si trabajamos toda la parte humana sin Dios, no vamos a llegar a buen puerto. Eso es así. Exacto. Señores, es un regalo de la Fundación Manos Compasiva este retiro. No se lo pierdan. Ojalá que puedan contactarnos. Ustedes van a ver ahí en la pantalla. El teléfono. Vamos a poner el teléfono. El teléfono para que se contacten con nosotros. Así que ya ustedes saben, invitados. Padre, y le mandó muchísimo saludo su amiguísima María. Ay, Dios mío. Ay, María, Padre. Dice, ¿tú no le mandas saludos al Padre Cecilio? Amiga personal, un saludo para María. Ay, ay, ay. Públicamente aquí. Ay, Dios mío. Una mujer que reza, que ora, que ama a los sacerdotes, que ama a la iglesia. Mucho, mucho. Una mujer de oración. Llevamos nuestro saludo también a todas las personas que están viendo el programa, que se nutren, que se forman. Alguna gente me dice, padre, pues yo no sabía que usted tenía un programa. Yo no. Más de tres años tenemos aquí. Ah, sí, sí, sí. Mira, ¿y su amiga Luisa? El evangelio con alegría, ¿verdad? Su amiga Luisa del Curvo también le manda muchos saludos. Luisa Recio. Ay, ay, ay. Luisa Recio. Y su esposo. Amigo personal. Un saludo para ambos. Asimismo también nuestra gente de la parroquia San Juan Bautista del sector de Bellavista y nuestra señora del Carmen, que siempre están atentos. Bueno, doña Josefina, una señora que tiene muchos años siendo formadora, siempre dice que ve el programa y le envía saludos también a ustedes. Gracias, doña Josefina Vidal. Sí. Bueno. Y que sigan atentos al programa, siempre le imprimimos el valor que tiene, dándole gracias también a este canal que, padre, nos permite nosotros poder llegar a tantos hogares, a tantas personas con situaciones difíciles, complicaciones, enfermedades. Esta es una hermosísima herramienta de llevar el mensaje. Pues son muchos los enfermos que están allí acostados, que participan de la Eucaristía. Le llevamos el mensaje de salvación. Y son muchas las personas que también se sienten animadas por nuestro programa. Claro. Entonces, es una herramienta valiosísima de evangelizar. Y tú sabes que en la parroquia, a lo mejor yo le hablo ahí a 300 o 400 personas, pero aquí le llegamos a miles. A miles. Llegamos más lejos. Padre, en Estados Unidos. Merece, promesa, promesa de Merece. Y nuestra gente de Inmaculada TV. Ay, 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 cuántos saludos. Porque están por ahí también y mucha gente nos dice, qué bueno, lo estábamos mirando, una persona de Boston, estaba escuchándonos y pues mirando el programa la semana pasada. Y esto de verdad nos anima a seguir preparándonos y a seguir viniendo aquí en medio de tantos tapones. Ay, sí. Con alegría. La capital Gina. Un laberinto, padre. Porque cuando uno llega a una parroquia por allá y vemos el feedback de la gente, el saludo. Y sigan haciendo el mensaje. Nos llena mucho de alegría y saber que ustedes están ahí. También oren por nosotros y sigan también apoyando este medio de evangelización, el canal Televida, el canal católico de la familia. Y apoyando también todas las actividades de la iglesia porque la iglesia está para evangelizar y no tiene otra razón de ser. Así mismo. Eso es. No hay nada fuera de Papa Dios del Señor. En todo tiempo y circunstancia a evangelizar. Señores, y es importante que hablábamos ahorita de la Biblia en el segundo set, ¿verdad? Que puedan ustedes en sus parroquias. Porque yo sé que hay mucha gente que se está formando, haciendo esos cursos de Biblia. En este mes de la Biblia seguimos motivándole y le avisamos a la gente. Los otros días habían unos vecinos. ¿Y cuándo es el curso? Y le, muy felices, muy contentos. Porque hay que conocer de la historia de la Biblia. Oye, y en el INP, el Instituto Nacional de Pastoral, está dando los cursos de evangelización para laicos. Ah, qué bien. Oigan eso. Escuela de Evangelización para Laicos. Oh, qué bien. ¿Cómo se llama instituto? El INP, el Instituto Nacional de Pastoral. Ah, Instituto. ¿Dónde está ubicado? Están en la conferencia. Ah, en la conferencia de Episcopado, ¿verdad? En la conferencia de Episcopado. Pero se están dando los cursos por zona, unos libros muy buenos. De hecho, nosotros estamos impartiendo allí docencia. Estamos viendo ahora mismo el tema de los sacramentos. Los sacramentos. Entonces, y en las distintas dioses y del país también se están dando estos cursos. Con un instructivo muy especial, bien didáctico. Y yo, que imparto docencia en ese instituto, cuánto yo he aprendido. He vuelto a actualizar lo que aprendí una vez en el seminario y que actualizamos en estos días. Vaya, pero qué bueno, qué felicidades a todos, ¿verdad? Así que no hay excusa, a prepararnos. A prepararnos. Cada día a formarnos mejor. Ya hemos llegado a la parte final. Sí, vamos a recibir la bendición, señores, de parte de Dios. Gracias, gracias. El instrumento del Padre. Por ustedes, por su compañía y por su oración. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Más y bien. Santa alegría para todos. Te vemos. Gracias a todo el equipo de acá. Nos vemos, el franciscano de Felo. Ha 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 Gracias por ver el video.